Catorce nomás Ya está Constante, linda la caca que te está saliendo de culo Mira tu tapabarro Corro, creo que tienes que adelantar un poco No, ahí va ¿Quién corta el queque? ¿Quién corta el queque? Puedo hacer un poquito más para donde pase El vuelo que viene de atrás Pasa más adelante, gorro Pasa para el vuelo si te da desesperado Y ahora todavía viene mono que pasa todo Uy, sonríe tú ¿Dejado de nace? Sí Ahí está, Dios, Dios, Dios Uy, uy, del costado del sombrero Ya se fue la mierda Buenas, arriba Aquí te gusta el barro, ¿no? No, no, no No, 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 no No, 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 no